El Ministerio de Gobernación anunció que dará 100 mil dólares a la Asociación de Scouts de El Salvador para reclutamiento de jóvenes de San Salvador, Mexicanos y Apopa. El ministro de Gobernación, Mario Durán, firmó el convenio de apoyo con el presidente del Grupo Scouts, Salvador Marroquín, en la Plaza Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador, por la mañana del domingo 28 de julio. Con el apoyo económico, el Grupo Scouts estaría buscando fortalecer su presencia en zonas donde los jóvenes son vulnerables a ingresar en pandillas. Este es un reporte de laprensagrafica.com.